En Buendía Uruguay compartiremos con ustedes las siguientes entrevistas. Conversaremos con la escritora Silvia Soler, autora del libro La Leyenda de Jessy Mackie. Estaremos en diálogo con Rafael Bonavita, músico barroco uruguayo que reside en Europa. Será un placer encontrarnos con ustedes este jueves a partir de las 9 de la mañana aquí en Buendía Uruguay. Presentan SECOM, polvo royal y leche parmalat.